Música 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 Ok, vamos a estender No, thank you, thank you Vamos a estericano 650 calorías Quemamos, por lo menos yo Cada quien en base a que hay tan rápido O fuerte lo halla, quemar más Calorías, pueden quemar hasta más Que ahí Calorías llámese Energía guardada Que si no la consumimos El cuerpo la va a chupar para suplirla como energía. O sea, grasa. No es lo mismo quemar calorías que quemar grasa. La grasa se quema cuando se calienta el músculo. Y cuando tú quemas la calorías y ella y tu cuerpo chupa grasa para cogerlo como energía. Esa es la diferencia. O sea, que hacerse unas alturas después del ejercicio no recomendable porque estamos evitando que el cuerpo chupe grasa para recuperar la energía. Eso es lo que hoy les recomendamos muchas veces. Que tomamos calorías y después comemos calorías para suplir la que debería de tomar el cuerpo. Esa es la diferencia. Ahí están las boletas para los que quieran ir para el most del domingo yo iré. Lo van a reconocer. Quienes quieran ir, es público. La mañana hay que comprar la boleta y ya. No solamente es a bailar que van, ni mucho menos a apoyarme a mí. Van a compartir y a disfrutar de una tarde bien bonita. De una a cinco. El domingo próximo. De una a cinco. va a hacer el evento. La casita de quien quiera ir. Matar unas camisetas de Ecuador como un regalo para las personas que vayan a ir. Se les van a dar esas camisetas y a las que no vayan a ir se les van a vender entonces. A ver, pues. La camiseta. Pero mirá a los niños maquillados, de verdad. Cuando no tienen que hacer las cosas. Ahí. Llévala despacito, un chino más para atrás, un poquito más para atrás. Un poquito más, un poquito más. Uno. Ahí. Pues suena y me implito bien. Ahora voy a bajar mi brazo derecho, me agarro la cabeza con el brazo izquierdo y al pasito. No me desplazamiento del cuello. Ahí, ok. Ahora hago los raios diferentes. Suavecito, suavecito. ok, ahora abro los brazos así, y cuando haga así para atrás, llevo los brazos duros para atrás entonces le hacemos uno ahí la luz le va a sonar dos tres ok, baja los brazos sin bajar las rodillas, sin doblarlas me voy a topar en la punta de los pies sin doblarlas, o sea, voy a hacerlo ahí, suavecito va a sentir los tensores de aquí debajo del glúteo que te duelen y más por lo que hicimos ayer en ejercicio ahí, va a sentir esos tensores ese músculo es que está levantando el peso ahí ok ahora abre las piernas lo más que pueda así y ahora yo sin doblar la rodilla derecha me voy para la izquierda entonces prepárate envía la orden a tu cuerpo y no doble la rodilla ni la mueva solo voy a bajar esta rodilla y ahí nos va vamos uno eso ahí así si uno no doble aquí es súper fácil va súper súper fácil sube y ahora para este lado cuando quieran ir para el médico hacerse un físico vengan para acá yo les voy a decir cómo es que están el médico le va a dar los pies de mute le va a poner mucha medicina vengan para el cárcel aquí estoy con toda que vengan que van a saber cómo es que están realmente que les duele que no les duele como de corazón todo van a salir bien claro porque me dicen ¿qué es lo que te hace? te pones unos paráticos te allantas y después te dice si está todo bien el colesterol es chingalto tiene que bajar de peso pero no hace ejercicio solamente ve esta patillita ese yo que patatín le preguntan su abuela tiene colesterol pero no mi abuela soy yo pendejo que me quiero chequear ¿qué tiene que ver esa vaina? antes su abuela sufría de corazón y caja ya va a muerto hace mucho de eso murió ya yo voy a sufrir o sea ellos están adivinando contigo están con lo que les encanta te van preguntando para que tú le vayas y tú lo que te van a responder yo no sé ahora nos vamos a jalar las rodillas para adelante solo para adelante lo más alto que puedas eso ahí el otro la otra rodilla ahí eso va a hacer que ese músculo de glúteos se mueve duro arriba ahora abro aquí un poquito y voy a toparle a este pie y a este pie diez veces suavecito lo que va a hacer es que sin doblar la voy a bajar así suavecito así uno dos solo son diez tres para que el músculo vaya recuperando para la postura cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez nos dé aplausos por hoy los distintos hermanas que me quieran bien